Bienvenidos a reflexionando con el pastor Carlos Alberto Díaz. Hoy con el tema pasto y café. En la facultad de medicina el profesor se dirige a un alumno y le pregunta cuántos riñones tenemos cuatro respondió el alumno cuatro replica el profesor arrogante de esos que sienten placer en pisotear los errores de los alumnos traiga un como se dice un bulto de pasto pues tenemos un burro en la sala le ordena el profesor a su auxiliar y para mí un cafecito replicó el alumno al auxiliar del maestro el profe lo expulsó inmediatamente al alumno y oído ese alumno era por cierto el humorista Paricio Torelli Aporelli de 1895 a 1971 más conocido como el varón de Itararé al salir de la sala todavía el alumno tuvo la audacia de corregir al furioso maestro usted me preguntó cuántos riñones tenemos tenemos cuatro dos míos y los tenemos es una expresión usada para el plural que tenga un buen día un buen provecho y disfrute del pasto y salió pensemos un poco la vida exige mucho más comprensión que conocimiento a veces las personas por tener un poco más de conocimiento o creer que lo tienen se sienten con derecho de subestimar a los demás de creerse más que los demás incluso de mirar por debajo del hombro a otras personas digo pues por la gracia que me es dada dice la palabra del señor a cada uno a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense decir con cordura conforme a la medida de fe que dios repartió a cada uno dice romanos capítulo 12 versículo 3 que pases un excelente día dios te bendiga y recuerda cristo viene pronto 1 2 los 2 4